Rotación en salto y está en la pista Ana Diementieva, seguramente el realizador va a seguir a las dos rusas, fíjense ya el hecho que salga sin entrenadora, cerca dice mucho. Es que es una tecnológica, es una forma de trabajar en paralelas, todos los elementos con apoyo invertido, los giros terminados en el apoyo invertido, las sueltas. Acabado todo en la vertical, todo acabado en la vertical, los cambios de la banda baja a la banda alta, de la banda alta a la banda baja, dejando los mismos líneos para hacer la salida y doblar cada vez más. Buen arranque, la verdad es que es un ejercicio buenísimo, cumple todas las consecuencias, por supuesto, y además está muy bien ejecutado. Se ve perfectamente como los, lo vamos a ver ahora en la repetición, como los despegues están en el apoyo invertido, la vertical, cambia de banda y llega a la vertical perfectamente. No se pasa ni los 10 grados estos que tienen de margen, la colocación del cuerpo, el doble en plancha, la verdad es que es muy bien.